Más información www.mesmeros.com En la estación de policía Florida Blanca, logramos la captura por el servicio de recestación de una persona. Asimismo, se logra la recuperación de una motocicleta, lo cual figuraba hurtada, y había sido hurtada días antes en esta localidad. De igual forma, decirle a todos los florideños que su policía nacional está para garantizar la tranquilidad y la seguridad de cada uno de ustedes. Es un honor ser policía.